¡Vámonos pues! Bueno Estábamos en que... Tenemos cinco años con el grupo Cinco años echándole ganas ya Tenemos... Nosotros... Cuatro... Nosotros cuatro menos... Mi compa Saúl del Acordeón Luego integrante Tiene apenas unos meses que entró Y le cambiamos el nombre al grupo Antes se llamaba Le decían que ahora somos Grupo de evento Estamos... Pues grabando unas cancioncitas ahí Inéditas para la raza ahí Espero les guste Unos cariditos Y unas cancioncitas Bueno pues... Aquí lo nuevo es el grupo de evento, ¿no? Lo que estábamos echándole ganas ahorita Vamos a hacer un pedacito Una bruna cual quieren echar Vamos a hacer un pedacito Una media cancioncita o menos Esto se llama Inocente Corazón por ahí Del inédito Del compa Manuel Roladejo por ahí ¡Vámonos! Siempre tú vas Siempre tú vas inocente Inconsciente Te vas repartiendo amor Sabiendo que no soy tan fuerte Te enamoras fácilmente De alguna carita bella Y al final siempre acabamos Sufriendo entre mil botellas Lo que estás con la misma piedra Y por ella Aún sigues mandando estrellas Con respetas y un poquito De mi orgullo Al no pisotearán Un gran orgullo Yo soy el que da la cara Cuando a ti te dan la espalda Te lastiman y te caen Yo soy el que más se daña Y se cerca de indicar Ahora sí este es el momento Ya después viene el tormento Y vamos muriendo lento A mi corazón ya no se escondo Por favor los días tan eso No confundas el amor Con solo probar sus besos Esto ya sí somos todos Ha caído atrás de Romeo Tu secuela tan hermosa Pero eso no nos incumbe Dios te nos ha enterrado Su corazón ya te ha olvidado